vídeo mostrar el funcionamiento del sensor de movimiento para controlar el servomotor alguna aplicación práctica sería por ejemplo simular la apertura de una puerta automática por ejemplo simular el acceso a algún elevador o algo por el estilo el funcionamiento es muy simple dando o conectando la simulación cuando el sensor detecta movimiento que lo que hace se mueve se abre a 90 grados por un pequeño lapso el sensor si el objeto se queda quieto este la puerta o en este caso el servomotor regresa a los 0 grados recordemos que este sensor funciona así mientras detecte señal infrarroja en movimiento manda señal positiva cuando la señal se quede estática se regresa si damos aquí en el código y monitor serie aquí estoy monitoreando el movimiento la variable y nos entrega uno cuando hay movimiento el código es muy simple pues incluye al al servomotor pues la conexión la interfaz también es muy simple nada más de respetando las las interfaces de potencia y tierra y unos de señal que va al puerto 4 acá del servo también potencia tierra y la señal que va al al pin 2 y pues sus con sus respectivas conexiones ya el código aquí pues es incluir al servo crear el objeto para el servo esto para relacionarlo con el servo que se acaba de crear este para relacionarlo con el pin del ser del sensor de movimiento y con esta variable se va a detectar a controlar la presencia es decir cuando el sensor de movimiento detecte la convertirá en verdadero pues es equivalente a uno o verdadero sale y pues aquí el monitor serial para monitorear lo que se está recibiendo aquí se vincule el servo con la terminal y se declara el el pin para controlar el sensor de movimiento la condición es muy simple presencia digital red es decir lo que nos está entregando el sensor de movimiento lo guardamos en presencia y si presencia es verdadero o igual a uno pues le mandamos 90 grados al servomotor es decir como si fuera una puerta simulamos que se abre cuando el cuando el sensor regrese no detecte objeto de movimiento se regresa a cero sale aquí estamos imprimiendo y esto sería este todo es algo muy simple pero tiene muchas muchas aplicaciones para los proyectos